Me ha liberado, me ha recatado, me deciden que mi vida no ha formado Me ha liberado, me ha recatado, ahora soy el corazón que está lleno de gusto Me ha cambiado, me ha liberado, ahora soy el corazón que está lleno de gusto Me ha cambiado, me ha liberado Me ha liberado, me ha liberado, ahora soy el corazón que está lleno de gusto Me ha liberado, me ha liberado, ahora soy el corazón que está lleno de gusto Me ha liberado, me ha liberado, me ha liberado, me ha liberado Me ha liberado, me ha liberado, me ha liberado, me ha liberado Me ha liberado, me ha liberado, me ha liberado Me ha liberado, me ha liberado, me ha liberado, me ha liberado, me ha liberado ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!